Luis Gerardo Méndez se enfrenta a la comparación y ahora le toca con Eugenio Derbez. Luego del rotundo éxito de la cinta, no se aceptan devoluciones. Pero ¿cómo es que el actor de Nosotros los Nobles reacciona a la presunta competencia que hay entre ambos taquillerísimos mexicanos? Les tenemos su respuesta a la competencia y las palabras que ofrece a Eugenio Derbez hoy en ¿Quién hizo qué? Luego de que Nosotros los Nobles rompiera todo récord en taquilla, creímos que necesitaríamos esperar al menos un par de años para que la hazaña se volviera a repetir. Pero Eugenio Derbez nos demostró que no se necesita tiempo y lo hizo con No se aceptan devoluciones, rompiendo récord en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que piensa Javi Noble respecto a la supuesta rivalidad entre él y Derbez? Todo el tiempo me pregunta la gente esta onda de la competencia. Que si Eugenio y su película, que si Gael, que si Diego, que si Poncho. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con todos y cada uno representa una historia en mi vida y cada proyecto que yo veo de ellos para mí tiene cara. Hablando de It's a Small World After All. Pero no solo Luis Gerardo niega toda rivalidad en exclusiva aquí en Punto Com. También agrega sobre el malinchismo mexicano. Me da mucho gusto por todos y siento que todos suman. Es algo de lo que me siento muy orgulloso y que me gustaría que aprendiéramos a entender que vamos todos para el mismo lugar. Ya saben lo que dicen. Si no puedes con Eugenio, únetele. Jada Pinkett Smith utiliza Facebook para lo que es. Y lo hace con una fuerte declaración sobre una juventud de adicciones. Cuando era joven no era buena resolviendo problemas. Tenía muchas adicciones de muchos tipos para enfrentar mis problemas. Pero hoy a los 42 tengo mi sabiduría y conciencia como únicas herramientas para sortear obstáculos. ¡Oh my! Y las adicciones no es el único tópico que la mamá de Willow y Jaden decidió tocar en las redes sociales. Luego de batallar contra rumores de un posible divorcio entre ella y Will, Jada P se entrevista con parejas que llevan casadas más de 25 años y concluye. Casi todas las parejas me dijeron que en algún momento en su matrimonio se enfrentaron inevitablemente con difíciles momentos que casi los llevaron a una separación. ¡Ya es! Pero ya conocen el cuento. Felices para siempre es rara vez la última hoja del libro. ¿Mucho estrés en los castings de Victoria's Secret? Tan Adriana Lima pasó por eso como Sofía Neupito Apostoló, directora de casting, confiesa. Sofía N., quien elige a Los Ángeles para la marca de lencería personalmente, admite que el proceso de aceptación es aterrorizante y lo hace con la siguiente historia. La decisión final la toma el equipo entero. Nos sentamos en esta mesa muy larga, con una luz inflexible, y ellas tienen que caminar hacia nosotros y lejos de nosotros. ¡Shivers! Pero eso no es todo. De acuerdo a lo que explica la directora de casting, incluso niñas como Miranda Kerr, Adriana Lima o Candy Swainful tienen que pasar por esta prueba año con año. Todas lo tienen que hacer, incluso las modelos con contrato. Es increíblemente estresante para ellas. Hablando de... Nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos clic la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.